Paso número 1. Tengo que ser cuidadoso con mis inversiones. No quiero confiar en cualquiera. Necesitamos encontrar un broker o una casa de bolsa regulada. El mercado en donde vamos a ir a comprar estas acciones o estos títulos. Elegir un broker puede ser una tarea difícil, pero es fundamental para tener éxito en el mundo de las inversiones. Tengan cuidado. En esta ocasión, yo voy a utilizar GBM. Grupo Bursátil Mexicano. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Por qué o por qué lo utilizo? Lo utilizo porque tienen buenas comisiones y bajos costos. Además, tienen una excelente reputación y seguridad en el tema de las transacciones y de mis cuentas bancarias. Y la facilidad en el uso de las palabras y los tecnicismos financieros. Paso 2. Nuestro objetivo de hoy es invertir en el Standard & Poor's 500. El S&P 500. El S&P 500 es como el All-Star Team de las empresas más poderosas de Estados Unidos. ¿Te puedes imaginar esto? Con solamente comprar un título que está en el S&P que sigue a este índice, puedo acceder a tener acciones de esas 500 empresas como Apple, Microsoft o Amazon. Y alguna que otra empresa que seguramente has escuchado hablar. El costo de comprar una acción de estas 500 empresas que componen el Standard & Poor's 500 depende del precio de la acción del mercado. Imagínate, a fecha de abril del 2023, el precio de cada acción varía entre los 100 y los 3 mil dólares aproximadamente. Con una media o un promedio de 200 a 400 dólares por acción. Por lo tanto, si tomamos como media 300 dólares por acción y lo multiplicamos por 500, nos tendríamos que desembolsar aproximadamente 150 mil dólares para poder tener una acción de estas 500 empresas. Cabe mencionar que lo que estamos haciendo es un cálculo aproximado y que no estoy siendo totalmente allegado a lo que nos pueda salir esta inversión. Esto puede variar significativamente en función al mercado, temas geopolíticos, macro o microeconómicos. También depende y va en función de los precios de las acciones y otros costos relacionados a la compra de estas. Y bueno, uff, eso es mucha plata, 150 mil dólares, pero yo solamente tengo 550 dólares. ¿Cómo puedo acceder a estas 500 empresas sin desembolsar tal cantidad de dinero? Por eso lo vamos a hacer por medio de un fondo indexado o un fondo indisado.